No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, yo puedo comenzar a morir, yo soy tan f***ing tarda Bienvenido a otro episodio más del segmento Sin Careta En el día de hoy nos encontramos con uno de los máximos políticos de nuestro municipio de Quisqueya Actual regidor y precandidato por el partido PRM a la sindicatura El señor Ramón García, un aplauso Quiero aprovechar el momento antes de empezar la entrevista, darle gracias a Ramón García por darnos la oportunidad de nosotros poder desarrollarnos Ya que nosotros al igual que a él nos pusimos en contacto con varios candidatos, aspirantes Y lo cual nos pusieron muchos peros, que voy a la semana y todo eso Yo quiero también hacer un llamado al pueblo de Quisqueya porque desde ese momento tenemos que fijarnos a quien vamos a elegir Porque así mismo pasa y va un enfermo con una receta, ah ven mañana, ven la otra semana Y quiero entonces darle las gracias por eso a Ramón García que nos dio una fecha exacta y nos cumplió otro aplauso por eso Vamos, cuéntenos, cómo usted está Estamos bien hasta ahora, gracias a Dios, dándole las gracias a ustedes por estarme aquí, a compartir con ustedes A este gran programa que es Sin Careta, me dicen Así mismo, Sin Careta, esto es para las redes Exactamente, yo entiendo que ustedes van a llegar lejos Gracias, amén, amén, amén Júra de Dios, sí Estamos aquí para responderles lo que ustedes consideren que yo puedo hacer Cuando veía su introducción como político, por eso siempre yo digo A nosotros los políticos, a veces todos dicen, los políticos todos son iguales Pero es por eso, porque no asumen responsabilidad Exacto, exacto Entonces en ese sentido, yo digo las cosas como son, si puedo, puedo, y si no, digo que no Exactamente, exactamente Porque le ponen una pistola en la cabeza para decir, promete o te mato Exacto Así te vamos a prometer todo Así es Yo creo que yo soy la persona que yo prometo y yo cumplo lo que yo prometo Amén Bueno, Ramón, cuéntanos de su historia, ¿dónde nace su aspiración por la política? Bueno, como ustedes sabrán, yo vengo del pajarito A la edad de 16 años, vengo aquí a Quisqueya Mi padre fue secretario general de un comité de base, el comité de base número 12 del PRD Cuando aquí no había comité municipal, que era en San José de los Llanos Que dirigía todo lo que era el municipio de Quisqueya y su zona a la edad De ahí inicio yo con lo que es la carrera política a la edad de 16 años Ya yo era un joven inquieto en lo que era la política Me interro de manera directa a lo que es la presidencia de la juventud Ya a los 22 años, dirigiendo la juventud del PRD aquí en el municipio de Quisqueya Posterior, tomo la dirección del partido a los 26 años como presidente del partido Cuando salió la señora Victoria Haritzen De ahí tomo yo la presidencia del partido hasta hace poco, dirigiendo el partido Señor Ramón, ¿cómo ha sido el camino a la política? ¿Ha sido algo fácil o algo difícil? Por ejemplo, cuando usted se dedica a lo que es el mundo de la política El apoyo que usted recibe, primer apoyo, ¿de mano de quién sabe? Bueno, el primer apoyo que yo tuve en política fue de la mano de Victoria Haritzen Victoria Haritzen, bien Entonces yo, a donde ella se encuentra, yo siempre se va a dar Lo que me dio la oportunidad para yo desarrollar mi capacidad Ramón, ¿cuáles son los cargos políticos que usted ha tenido basado en su carrera política? Yo primeramente fui regidor en el municipio de San José de Loyano Cuando 90, 94 fui regidor en San José de Loyano como regidor de esta comunidad Representando porque Quisqueya no tenía ayuntamiento El ayuntamiento estaba en San José de Loyano Y yo fui regidor electo de San José de Loyano Posterior, fui delegado municipal aquí en el municipio de Quisqueya Dore de 94, 98, 98, 2009 ¿Nativo de Quisqueya o de Loyano? Nativo de aquí de Quisqueya ¿Cuáles son sus estrategias o propuestas para alcanzar la sindicatura? Ok, yo quiero decirle que, por ejemplo, yo estoy basado en lo que es ¿Qué hice con pocos recursos? ¿Y qué voy a hacer ahora? Ya que se recibe... Cabe exactamente destacar que usted ya fue delegado, ¿no? Sí, 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 exactamente Una mayor cantidad de recursos que se está recibiendo ahora en el ayuntamiento municipal Porque aquella vez, cuando yo era delegado municipal, todos los recursos venían de San José de Loyano Porque era un fragmento de San José de Loyano que mandaban para la delegación de Quisqueya Ok Cuando inicié la carrera aquí como delegado municipal, lamentablemente, podemos decir, nos mandaban 49 mil pesos para todo Ok Y desde ahí empezamos nosotros con lo que era una gran gerencia ¿En qué año? Año 1994 ¿94? ¿24, 98, 98 de mayo? Sí, mucho tiempo Y desde ahí, ahí fue que yo pude lograr que la comunidad de aquí, que yo lo invito a ustedes para que se acerquen a los mayores Para que se recuerden, porque la gran mayoría de ustedes estaban en garajitos Sí, ¿no? 25 años de trabajo Exactamente Yo apenas tenía un año de la... Sí, en ese sentido, nosotros le invitamos a ustedes para que conozcan la historia Sí Y le vamos a hacer llegar un hombro chulo para que ustedes se den cuenta, ¿qué hicimos nosotros? Oh, perfecto Con pocos recursos Perfecto Muy bien, muy bien Eso es una pregunta que la teníamos engavetada, normal, para saber Con esa cantidad de dinero que entraba al municipio en ese tiempo Que en ese tiempo era un ingenio, no era ni siquiera llamado municipio Con esa cantidad de dinero, ¿cuáles fueron las mayores obras que usted dio? Porque era muy poco, a diferencia de lo que hay ahora Perfecto Yo siempre estuve preocupado por el deporte Siempre he sido del lado mío de manera particular Porque yo creo que con el deporte, a ustedes que son la juventud, le damos facilidades para que se van a desarrollar en ese sentido ¿Por qué? Porque si le damos deporte, en esa misma situación, nosotros, ¿qué le estamos haciendo? Sacando la gran mayoría de los vicios Exacto Así que piensen en otra cosa Por eso nosotros logramos hacer, con esos pocos recursos que recibían, logramos hacer para instalaciones deportivas como tales Un play con su jugado y su baquetón, en pajarito Bien, bien En cantillo Un play en yoga con su jugado y su baquetón También en los capaces, también lo hicimos en los montones, en Matacadiche, en los fundos, en la Siria Es decir, toda la comunidad de aquí Muy bien Con esos pocos recursos Con pocos recursos, exacto En ese sentido Pero no solo eso, porque estamos a nivel del deporte, del beibol Pero nos vamos a lo que fue la cancha del barrio África La reparación de la cancha del Imbi, la reparación de la cancha de la viga Es decir, con esos pocos recursos Entonces, en ese sentido, lo que hicimos es hacer en el deporte Pero también, como vimos, cuando llegamos al ayuntamiento, nos encontraba una carretilla Una carretilla para escoger la basura Le cogía en carreta Y yo decidí hacer una mini estación Compramos, con esos pocos recursos, cinco vehículos, cero kilómetros Que nadie ha podido lograr hacer Después de llegar, cinco vehículos, cero kilómetros Tres camiones, dos camionetas para el servicio del ayuntamiento Muy bien Muy bien, muy bien Y para lograr la meta que se propone Llegar a síndico ¿Cuál sería su plan de campaña en cuanto a la juventud? Bien, como yo siempre he tenido que decirles Ese es el lado de vivir en la juventud Como siempre he querido darle la oportunidad de la juventud Y yo le invito a ustedes en la juventud Que se integren a lo que es la política Porque en América Latina, lamentablemente, está politizado Todo es a nivel político Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Lo que han hecho ustedes aquí, innovaciones Métense en la política Para que ustedes puedan dirigir lo que va a ser el Estado mañana En el Estado Nacional como en el Estado local Porque son ustedes lo que hay que integrar en la encorcha Para que ustedes sigan avanzando Entonces, tienen que decidirse ustedes la juventud Tienen que decidirse Porque yo le invito a ustedes que se decidan Intégrense a cualquier partido político que tenga posibilidad Para que ustedes sean alguien que puedan dirigir su comunidad mañana Si lo quieren, como lo he hecho yo Ramón, para usted, en lo personal ¿Cómo ha sido la gestión del actual alcalde del municipio? No ha sido la mejor gestión Aunque él tuvo una herencia de la que la administración pasada Muy difícil La situación porque se quedaron varios millones de pesos de deuda Entonces, a un ayuntamiento que recibe 2 millones.8 No es tan fácil pagar deuda de más de 10 millones de pesos No es tan fácil Por eso, yo digo que no ha sido la mejor gestión Porque en la gestión de Peter, de Freddy Se recibieron varios millones de SEMEN Porque era una deuda SEMEN con el ayuntamiento Porque eso lo pagaron porque era yo delegado municipal Pero al llegar Freddy, le pagaron 2 millones de pesos A gente ganado por Lina o Uke Pero también cuando llega Peter Recibe 27 millones de la AES Es una LITIS que se ganó Entonces, pero lamentablemente También la VARIA, le dio mucho a Peter Pero lamentablemente al alcalde actual, a Federico No ha tenido la oportunidad de tener una fábrica Una empresa que le haya dado suporte a ese niño Usted como regidor, me imagino Usted tiene una cifra de los cadeudos del ayuntamiento municipal No lo puedo decir Porque el ayuntamiento está dirigido en 2 partes Que es la base legislativa Vemos mucha populación en las redes sociales Sí, sí, la mayoría de peculación Oh, perfecto Peculación Que sepan que el ayuntamiento no es el síndico Que el ayuntamiento no es el síndico Que el ayuntamiento no son los regidores Son los cuerpos Oh, perfecto Sí Que hay un legislativo y un administrativo Un ejecutivo Eso igual Eso es lo que mucha gente no sabe Exactamente Es igual que la cámara del senado y del estado Que se manda el presupuesto Cuando los senadores Es aprobado Y a partir de ahí El ejecutivo lo ejecuta como pueden mandar ¿Cuál es tu relación con el actual síndico del municipio? No, usted sabe que son buenas relaciones Porque tenemos que compartir Durante 4 años Discutiendo oposiciones Y en lo personal En lo personal hay un tipo de relación Sí, sí, sí Somos amigos personales Fuera de política Perfecto Ramón, estuvimos posteando una foto de usted en las redes sociales En otros medios, en Facebook Y de verdad que obtuvo muchas preguntas Ahora vamos a pasar entonces a realizarle Algunas de las preguntas que podemos sacar Para que sean contestadas Hace la pregunta Lenny Castro ¿Qué cambiaría Ramón García Si ganara las elecciones como alcalde en el municipio de Quisqueya? Bueno, primera vez Yo tengo un diseño Que es darle seguimiento A lo que me ha dado resultado O sea Subicó lo que es un equipo de joven A dirigir lo que el ayuntamiento Para darle la oportunidad a la juventud Que pueda necesitar En cargo de ejecutivo en el ayuntamiento Entonces, en ese sentido Pero aparte de eso Yo quiero poder descentralizar lo que es el ayuntamiento Que no solamente el ejecutivo sea que resuelva los problemas Sino que cada quien en su departamento Pueda resolver los problemas Que le lleguen a ese departamento Ejemplo En deporte Un presupuesto para deporte Que hay un encargado de deporte Que se encargue de eso Como aquella vez Era Antonio Lina Perfecto, si Que se le da el presupuesto Y le da salida En lo que es cultura Tener un encargado de cultura Pero con su presupuesto Para hacer la actividad de cultura Que necesita la comunidad Y así En cada departamento Tener a una persona A un joven A una mujer A personas capacitadas Porque eso fue lo que me dio a mi El resultado Que tenía personas capacitadas En cada uno de los departamentos En cada uno de los departamentos Un ejemplo así Departamento de cultura Deporte Y todo Cada cual tenga su propia rama Así es Bueno, continuamos con otra preguntita Pregunta Manaui Mota De llegar usted a ser alcalde Aquí en el municipio de Quisqueya ¿Qué plano tendría para la juventud De más empleo Oportunidades de empleo Para que así se aleje más de la calle Y haya menos atracos? Bien, miren Como ustedes saben Aquí Nosotros lo que pensamos Sería de inmediato Lo que vamos a hacer Un acuerdo Con lo que es SEME Con lo que es Lavar Con lo que son las empresas Que tenemos enclavadas aquí En la comunidad ¿Para qué? Porque hay una ley Que establece Que hay que dar un porciento Al municipio De empleo Que genera esa empresa Entonces De ahí Entonces Podemos decirle a ustedes Tenemos 500 empleos En SEME 200 empleos En Lavar 300 empleos En lo que es Haynes Es decir, discutir con ellos Lo que es La política de empleo Que tienen Que tengan ahí Ahora Los técnicos capacitados Que no se tengan aquí No vemos que los tengan en otro lugar Ok Pero mientras haya Aquí O un profesional Que puedan desarrollar Entonces nosotros vamos a hacer el pleito Ahí tengo yo entendido Normalmente Porque la mayoría de esas empresas Que están trabajando Del puente Del río Para acá Normal Normal Hasta el Colón Creo que No pertenece a nosotros Claro A todo esto Entonces Hay una ley Que alega Que la mayoría de empleados Que tengan esa empresa Tienen que ser Más del municipio de Quisqueya Y que están varias de por aquí Que para en otros sitios Así Entonces ahí quería llegar al punto Ahí es Eh Multiclip RD Pregunta ¿Qué tiene que decir acerca de la deuda de cheques sin fondos que tiene el síndico actual? Ok La deuda de que tiene el cheques sin fondos al alcalde Eso Le puedo decir Ustedes que es penado por la ley Entonces Él le está acusando En este momento Eso se está discutiendo Al nivel de De la justicia De la justicia Entonces Se está esperando Los fallos Que van a dar la justicia Porque ustedes saben Que ya eso se Se escapa de la mano Tanto de ustedes Como de nosotros Porque ya eso está Directamente en la cámara penal En la cámara De la corte de apelación De San Pedro de Mago Muy bien Muy bien Muy bien Ramón pregunta Gerardo Junior Guzmán Castillo De llegar a la sindicatura Eh ¿Te atreverá a someter a la justicia Al actual síndico? Si encontrará un déficit O Por cualquier otra cosa? No Es que El alcalde Quiero decirle a ustedes respecto al alcalde A eso de De esa pregunta De someterlo a la justicia ¿Usted sabe? Eso lo pregunta Gerardo Junior Guzmán Castillo Sí Ok, a Gerardo Y a lo que es la comunidad Que está escuchando y mirando este Prestigioso programa Es decirle Que nosotros ¿Qué hacemos? Que la cámara de cuenta Y la Contraloría General de la República Son los llamados A vigilar A velar Porque es La institución del Estado En la medida En la medida Que la cámara de cuenta Se apodere Entonces viene la cámara de cuenta Con la Contraloría General de la República Y hace un levantamiento Una auditoría Para saber de De qué se está tratando Y para hacer Sometimiento A lo que es el del preco Al del preco De lo que Si hay un doctor Ok O sea que en ese caso El síndico que está en este puesto En ese momento Se desliga Completamente De cualquier cosa que pueda pasar Exactamente Porque el síndico no puede llevarlo Al síndico preso Ni ningún empleado Tiene que tener sus canales Que establecen la ley Ok La siguiente pregunta La hace Jesús Cornelio De ganar usted La alcaldía Arreglaría La carretera Que conduce Lo Llanos Con el municipio de Quisqueya Yo creo que eso es Un sueño De quienes hablan Porque yo entiendo Que San José de Lo Llanos Y Quisqueya Vienen siendo Dos comunidades Las dos comunidades Más cercanas Los dos municipios Y esa carretera Yo he abogado siempre Aquella vez Yo la resolví Mínimamente Por lo que fue De aquí a los montones Que nos correspondían Los montones También de los montones Matacarichis Y de las matacarichis Los montones Las aguas Las aguas Los fundos Los fundos palomas Palomas Aquí el El Moruno Moruno la Siria Que hicimos ese camino vecino Que era lo que podíamos ser Con poco renta Con poco renta Con poco renta Pero ahora Que vamos a hacer Vamos a resolver el problema El de hacerle En blanco Es decir un bacheo en blanco En blanco Quiere decir En caliche Y gestionar con el Estado Dominicano Con obra pública Lo que va a ser El asfaltado De esa carretera Porque son pequeñas cosas Sería una obra Que le convendría A los dos municipios A los dos municipios Entonces Lo ponemos de acuerdo El alcalde de San Monserro Llamo Estas dos comunidades Unificadas Para hacer esa carretera Muy bien Ramón Yo tengo aquí una pregunta Que la hace una persona Que tiene una página de deporte Aquí Profesor de deporte Ronnie Soriano Ya que usted habló un poco En el inicio de la entrevista Sobre el deporte Aquí pregunta Ronnie Soriano Deporte Usted como alcalde Que haría por el deporte En Quisqueya Ya como usted dice Que usted se enfrapó En su Cuando era delegado En este momento Si el pueblo Le daba oportunidad En esta nueva gestión Que usted haría Por el deporte En Quisqueya Lo voy a hacer Mucho mejor Porque ahí tengo mayor cantidad De recursos Y con la capacidad Que tiene Ronnie Y otros Que están ahí En deporte Simplemente hay que ponerle Los recursos en la mano Para echar el deporte En esta comunidad Ahí no hay duda Bien Bueno Esta pregunta Pero ya está el personal De nosotros Normal ¿Cómo usted se siente Con lo que está pasando Actualmente Con la política Con los Los que están Aspirando a presidente Y a todos ¿Ustedes piensan Que eso le dejará Algo bueno A la sociedad ¿O qué? Pues mire Se ha avanzado Se ha avanzado Porque esta ley De partido Ha venido A darle una oportunidad Anterior a los partidos Tomaban decisiones Ellos Pero ahora La ley de partido Le ha dicho Usted tiene un 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 20% Para que ustedes Se reserven La candidatura Pero anterior Se reservaba el 100% No le daban Oportunidad Usted veía Yo he sido objeto Que me han quitado la candidatura En cinco ocasiones Es decir En cinco ocasiones Yo con posibilidad de ganar Me la han quitado ¿Por qué? Porque se ponían De acuerdo arriba Y no venían No les permitían Ustedes Escoger su candidatura Pero esta ley de partido Ha venido A tomar esas decisiones Para que se repete Lo que es El 80% De toda la candidatura Van para la base Ramón En caso de usted llegar A postularse ya Como síndico Del municipio de Quiqueya Queremos saber En lo personal Si es como un sueño O usted lo hará Para demostrar A los que sí ha llegado Que se puede hacer más Así es Yo no estaba en mi ánimo Pilar de nuevo A la sindicatura Del municipio Pero al ver Lo que ha pasado Aquí con el municipio Después que yo salí Que con pocos recursos Lo que yo hice Y lo que han pasado Con muchos recursos No han hecho Prácticamente nada De nada Comparativamente Con lo que yo hacía ¿Por qué? Porque lo que recibe El ayuntamiento Un mes Ahora Yo lo recibía En un año En un año En ese sentido Y todo el mundo sabe Que yo hice aquí En esta comunidad Y yo le voy a citar Parte de eso Ok Ramón Bueno Esto fue una entrevista De verdad Que es mucho aprendizaje Para nosotros Como jóvenes Le queremos Le queremos dar las gracias En nombre de cada uno De nosotros Por estar aquí Por explicarnos la cosa Y ahora le queremos Dejar nuestras cámaras Para que usted se le exprese Al pueblo Ok Gracias de verdad Ramón Gracias a ustedes Por la nueva oportunidad De poder convencer Con mi pueblo Quiero decirle A la comunidad Del municipio de Quisqueira Que nosotros Vamos al ayuntamiento Si yo quiero Vamos a ganar a la sindicatura Con facilidad ¿Por qué? Porque estamos vendiendo Que hicimos Con pocos recursos Y que vamos a hacer Con los recursos Que llegan al ayuntamiento En ese sentido Yo quiero brevemente Decirle a ustedes Que ese mercado municipal Cuando nosotros llegamos Con esos pocos recursos Ahí no había El expendio de carne No había La gente andaba Con la carne En el hombro En el camioneta Y lo llevaban A lo que era La mesa Para aplicar la carne Nosotros lo hicimos Siete módulos Y limpiamos Lo que fue en la plaza Municipal Para el mercado Reparamos el mercado municipal A veces venden carne hoy Franco y ellos Fuimos nosotros Que lo hicimos Pero todos los parques De aquí Del municipio Que lo hicimos nosotros Con esos pocos recursos El parque de la plaza El parque que está En placer bonito El parque que está Frente al hospital Todo el área De recreación Reparamos el matanero municipal Reparamos la parada De Guau Hicimos todo el área De recreación Hicimos lo que es Toda la calle Del invidó Le pusimos el agua Al invidó Le pusimos el agua Al silencio A los palitos Es decir Que con esos pocos recursos Pero también compramos 500 lámparas Para iluminar A la comunidad de aquí Compramos 44 transformadores Para llevarle Lo que es La mejoría Del sector eléctrico A cada uno de los barrios Y campos De esta comunidad Entonces significa Que querer es poder Cuando se quiere se puede Y así Bueno Ramos Muchas gracias Esto es Sin Careta Puchi Blanco TV Show Gracias Aquí todo el mundo Tiene su careta Y yo con la mía puerta Con la careta Con la careta Como la camas Y yo con la mía